¿Cuánto es el paseo? 8 soles 8 soles Bienvenido a un nuevo video Desde acá, desde Caraballo, una laguna natural ¡Suscríbete al canal! Parece que hay bastantes personas, está limpia Y es grande Paseo a caballo Es mejor tener un buen recuerdo A no tener que recordar Disfruta la vida y recuerda que el caballo es tu amigo Y por acá también, si quieres hacer un paseo a caballo También puedes pasear a caballo ¿Cuánto será? Señor, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cuánto es el paseo? 8 soles 8 soles Caballito ¡Nos fuimos! ¡Vale, Joana! Vamos a ingresar a ver qué tal Está arriba Permiso Mira, vamos a darle agua fuerte Por acá Por acá Vente Y chévere, está fino Les comento que hay un bautizo De unos hermanos cristianos Que están bautizando también acá en el río Y por su costillo Y por su costillo me voy a meter en el río De que tal De que tal Gracias Más ¿Con lo que másー? ¿Qué tal? ¿Lo haces para ver si estoy en el río? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay varias lagunas naturales Que son de la misma agua del río Creo Pero está un poquito más clara No sé si es que la agua del río Pero La verdad que sí está más clara Y es la que le mostré primero Esto es el río Como tal por suelo Y está esto No olvides suscribirte Por favor no olvides suscribirte al canal Dale like Y hacer tu comentario ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Tres ricos toritos Después No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal me sucedió ese pequeño percance que le mostré casi que me hundo por un hueco ahí en el río pero no falta mayores cosas solo fue un pequeño susto pero si me perdí las piernas feo me corté la mano, el brazo y la pierna fue que se llevó la peor parte porque cuando me hundí la peor parte se la llevó la pierna porque me cayó una piedra ahí y la piedra me rasgó y gracias a Dios que la otra que estaba arriba no rodó también porque si yo la rodaba más me pisa la pierna por acá el brazo también no sé si alcanza a la ver me despido de ustedes que la pasen súper bonito chao nos vemos en el próximo video ya saben no olvides suscribirte dejar tu comentario y que me cuentes que te pareció este video si vendría a pasear en este increíble río acá en Carabahir bueno y no nada más que el río sino que las piscinas que se encuentran por acá son chéveres hay varias las piscinas que se encuentran Gracias por ver el video.